Las personalidades más famosas del planeta siguen llegando al altar, y este mes la nota la dio Jennifer Laurence, quien se casó con el comerciante de arte, Koke Maroney. Jennifer Laurence se casó en Rhode Island, en una ceremonia y recepción llena de estrellas de Hollywood. La protagonista de películas como un G. Games, le dio el sí a Koke Maroney en una mansión de Neoport. El publicista de la actriz ganadora de un Oscar, confirmó la boda de Associated Press, pero no dio más detalles. People.com reportó que Emma Stone, Chris Jenner y Amy Schumer fueron algunos de los 150 invitados al castillo Belcourt, que pertenece a Caroline Raphaelian, dueña y fundadora de la empresa de joyas Alexa Nani. The Neoport Daily News reportó que unos 100 seguidores se reunieron afuera de la mansión con la esperanza de ver a la celebridad, lebrida.